Con miras a las elecciones federales del año 2015 y locales en el 2016, el Partido de la Revolución Democrática presentó el Comité Municipal de Oaxaca de Juárez. En conferencia de prensa, el secretario general del PRD, Hugo Jarquin, destacó que buscarán los mejores candidatos que conozcan cada una de las necesidades del pueblo oaxaqueño y este comité aseguró que cumplen con la perspectiva que el partido y la sociedad necesita. El proceso para elegir comités municipales en todo el estado de 153 comités municipales que se tenían que instalar de hace 15 días a la fecha del 28 de noviembre al 7 de diciembre hasta ahorita están más de un 98% instalados y constituidos también sus comités municipales. De los 153 aproximadamente, ahorita tenemos los datos de 143 fueron instalados ya formalmente. El también diputado federal detalló que para las próximas elecciones buscarán participar de manera independiente, ya que tienen la capacidad para que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez se emane del PRD. Señaló que pese a la problemática de Iguala Guerrero, el PRD se encuentra fortalecido, es por ello que a los candidatos PRDistas se les pedirán nuevos requisitos como la carta de antecedentes no penales. Los que integramos este comité ejecutivo municipal de nuestro partido, el PRD, en Oaxaca de Juárez. Seguros de que con el trabajo que realicemos nos permitirá acercarnos nuevamente a nuestra militancia, trabajar con las bases, recorreremos agencias, colonias y calles. El PRD tiene una gran militancia y esto quedó demostrado en las elecciones del pasado mes de julio, muy contrario a lo que muchos pronosticaban, la afluencia de nuestra militancia a las urnas, fue increíble la respuesta. Eso nos habla de que tenemos una gran base en nuestro partido. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.